Perdón la vida mía haber expuesto este amor Pero ya me cansé de compartir con un cachón No creo que sea justo y aunque su esposo no soy No me quita el derecho de que se lo sienta yo Estando claro les explico el contexto Me enamoré de una mujer que yo no tengo Pero no me quejo, pero no me quejo Yo estoy bien contento y a él lo tienen de pendejo El mozo soy yo, el mozo soy yo Él es quien come callado y el que repite soy yo De la relación, de la relación Creo que él ya está enterado y eso nada le importó Ay mamacita, Sergio Gil, borracho y enamorado Perdón la vida mía haber expuesto este amor Pero ya me cansé de compartir con un cachón No creo que sea justo y aunque su esposo no soy No me quita el derecho de que se lo sienta yo Estando claro les explico el contexto Me enamoré de una mujer que yo no tengo Pero no me quejo, pero no me quejo Yo estoy bien contento y a él lo tienen de pendejo El mozo soy yo, el mozo soy yo Él es quien come callado y el que repite soy yo De la relación, de la relación Creo que él ya está enterado y eso nada le importó El mozo soy yo, el mozo soy yo Él es quien come callado y el que repite soy yo De la relación, de la relación Creo que él ya está enterado y eso nada le importó Pero yo, yo soy el que le compra la rosa